Esto es lo que hay que saber antes de ver Sonido de Libertad. Sonido de Libertad es una de las películas del momento, porque sí, seguramente ustedes han estado muy atentos a Barbie, a Oppenheimer, a Barbieheimer, todo este fenómeno sobre el cual yo ya les he platicado aquí en este canal. Aquí, échenle un ojo a los videos porque les manejamos muy muy buenos videos sobre lo que hay que saber antes de ver estas películas especiales, con un análisis a profundidad de ellas, reseñas y otras monerías. Pero además de esas dos películas, una película que es hasta el momento probablemente la película independiente más importante del año y una de las películas ya más importantes en términos de taquilla independientes a lo largo de la historia del cine es Sonido de Libertad. Pero además Sonido de Libertad es una película que ha estado en medio de varias varias controversias. ¿Por qué? Ahorita se los voy a contar. Este video, recuerden, está libre de spoilers. Voy a hacerles un video sobre ver o no ver Sonido de Libertad, sobre qué tal bien está esta película ya en términos de historia, si es una buena película o no es una buena película y por qué. Pero aquí vamos a hablar en específico de lo que hay que saber antes de ver Sonido de Libertad. Ustedes, por favor, ya que están ahí, tengan la libertad y ejerzan esa libertad y ese derecho de darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. Bueno, pues Sonido de Libertad es una película de acción. Es un thriller de 2023, bueno, estrenado en 2023, que está dirigido y coescrito por Alejandro Monteverde. Alejandro Monteverde es un director que ya tiene en su haber un par de películas más, entre ellas la película Bella, que protagoniza Eduardo Verástegui, este actor y cantante mexicano que a lo mejor ustedes ubican porque, bueno, por un par de razones, ¿no? Eduardo Verástegui empezó su carrera en México hace ya muchos años como modelo, estuvo en el grupo, en el trío Cairo y después estuvo haciendo telenovelas en México. Fue un actor, cantante el que le fue bien, digamos, por ahí de los noventas, ¿no? Después, él decide retirarse, tiene como esta revelación y ha dedicado su vida a causas, pues, de corte, bastante apegado con lo religioso y, bueno, ha sido una figura muy controversial por algunas de sus posturas ideológicas. De hecho, muy recientemente, a lo mejor ustedes lo escucharon, estaba en una entrevista con el periodista Jorge Ramos y Jorge Ramos es agnóstico. O él decía, bueno, pues, que quisiera tener quizás esa certeza que tiene Eduardo Verástegui sobre la existencia de Dios. Y lo que hizo Eduardo Verástegui en ese momento, a media entrevista, fue ponerse a rezar por Jorge Ramos. Entonces, bueno, eso ya les da un poco de idea. Eduardo Verástegui también ha declarado que, bueno, pues, está como en votos de castidad, ha indicado que él asiste todos los días a misa, tiene grupos de oración, visita constantemente el Vaticano, pero también está asociado con figuras, pues, bastante controversiales y polémicas, como es el propio Donald Trump. Bueno, eso es importante saberlo porque tiene que ver un poco con las controversias que ahorita les voy a contar y que hay que saber antes de ver Sonido de Libertad. Esta película se inspira en la vida de Tim Ballard. Tim Ballard era un agente del gobierno de Estados Unidos que principalmente se ocupaba de atacar y atender el tráfico de personas para fines de corte sexual. Sobre todo, estuvo muy enfocado en Colombia y además, desde luego, estuvo muy relacionado con el tráfico de menores. Sin embargo, es muy importante saber un par de cuestiones sobre Tim Ballard y sobre esta historia. Esta historia sigue a Tim Ballard justamente tratando de rescatar. Por un lado, rescata a un niño, a Miguel, que es un niño hondureño, que fue secuestrado luego de que su padre, un padre soltero, confiara en una joven, en una modelo de una agencia que le dice, oye, pues tienes unos hijos muy lindos y estaría padrísimo que pudiéramos apoyarlos y que tuvieran una carrera como modelos o artística, ¿no? Y los niños estaban muy emocionados y pues el papá, tratando de apoyar a sus hijos, pues concede esto. Resulta que cuando el papá acude a recoger a los niños, pues ya no están estos dos niños ahí, han desaparecido. Recuperan a uno de estos niños y este niño cuenta que pues su hermana está también por ahí. Y entonces la historia va de tratar de rescatar a esta niña. Ok, esta es una sinopsis muy sencilla, esto se ve en el tráiler, no hay más detalles, no les estoy spoileando nada. Sin embargo, si es importante que ustedes sepan que esta película se inspira en Tim Ballard, pero lo que vemos en la Estonia no es propiamente la adaptación de un rescate específico que él haya hecho. Si no, es una combinación de varios elementos alrededor de la vida de este personaje a lo largo de sus misiones y pues tiene desde luego muchos elementos modificados en aras de pues justamente el beneficio de la ficción. Ok, eso es muy importante saberlo. Esta película empezó su producción desde 2015 y Tim Ballard pues propuso a Jim Caviezel. Jim Caviezel es este actor muy famoso por La Pasión de Cristo, la película que dirigió Emel Gibson. Jim Caviezel hace a Jesucristo en esa película. Y para esta película Tim Ballard pues propuso y pues pedía que quien lo interpretara fuera Jim Caviezel, ¿no? El propio Jim Caviezel ha dicho que esta película y La Pasión de Cristo son sus dos proyectos más importantes en su carrera. Ahora, algo importante que debo agregar aquí, el propio Tim Ballard ha sido cuestionado y ha sido o se han puesto en duda de repente algunas de las cuestiones que él ha dicho que ha hecho en relación con estos rescates del tráfico de personas y el tráfico de infantes porque tanto Tim Ballard como el propio Jim Caviezel, ahorita les cuento más de Jim Caviezel, han estado involucrados o han sido personas que han promovido algunas teorías de conspiración. Las teorías QAnon o Canon, digamos, QAnon se escribe, QA mayúscula, no, ¿no? Y estas teorías indican que existe una red de personas de altas esferas que trafican con niños, que los esclavizan con niños y con adultos y también hay por ahí como una cuestión que habla de que estas personas a las que capturan, de ellos, extraen una hormona y con esta hormona pues pueden hacer algunas cuestiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay toda esta cuestión alrededor de ellos. Jim Caviezel es un actor que es abiertamente católico, es un católico ortodoxo, muy practicante, de hecho, él selecciona el tipo de proyectos que hace pues bajo estos preceptos y demás y también pues se ha puesto mucho en duda que pues es un católico que puede ser un tanto radical como puede serlo quizás también el propio Eduardo Berastegui, tanto Jim Caviezel como Eduardo Berastegui, por ejemplo, están en contra del aborto, ¿no? Entonces, bueno, les doy esta información porque es importante tener este contexto para entender mejor esta película. La película se filmó como tal en el verano de 2018, la mayoría de la película se filmó en Cartagena, Colombia y algunas escenas también se hicieron en Caléxico, California. Algo súper importante a saber de esta película es que la película se filmó en el 18 y estuvo terminada en 2018. Este año, pues justamente, estaban buscando que fuera adquirida por algún estudio para su distribución. Fue comprada por Walt Disney, sin embargo, Walt Disney la archivó. Y entonces, los productores volvieron, Eduardo Berastegui y equipo, volvieron a adquirir los derechos de la película para que se pudiera distribuir de otra manera porque ellos querían que esta película, pues uno, que se viera, dos, que no se quedara ahí nada más, sino que llegara a los cines. Y entonces, la película fue adquirida por Angel Studios. Este es un estudio relativamente nuevo que se dedica principalmente a distribuir contenido de corte espiritual o religioso. Y bueno, ellos adquieren esta película, arman una campaña de promoción. Angel Studios también es muy famoso porque muchos de sus proyectos, la distribución y demás, lo han promocionado a través de crowdfunding, es decir, de actividades de financiamiento donde el público puede aportar para que sucedan estos proyectos y demás. La película ya propiamente como tal, pues se estrenó este año. Es una película en realidad de un presupuesto, pues pequeño. Costó 14.5 millones de dólares. Se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos y ha tenido muchísimo éxito comercial, que ese también es otro de los elementos de controversia. Ahora les cuento por qué. Porque como parte de las estrategias del estudio y demás, dado que el tema tiene que ver con el tráfico de menores y que desde luego es un tema socialmente muy importante, es un tema que a todos nos indigna, lo que propusieron y una manera de promover todo esto ha sido que si tú vas a ver esta película o si tú quieres que esta película sea más vista, tú puedes comprarle un boleto a otra persona para que la vea. Bajo el pretexto, y esto es algo que, o la justificación, y esto es algo que se dice al final de la película, que hay personas que a lo mejor no van a tener oportunidad de ver esta película, entonces tú les puedes comprar un boleto. Esto ha ocasionado que se hable de una, pues, inflación, digamos, o de una taquilla que no refleja realmente el número de personas que han visto Sonido de Libertad. Porque es una película que, como les decía, súper exitosa. Hasta el momento tiene 164 millones de dólares recaudados, principalmente en Estados Unidos. está ya teniendo una corrida y una distribución en otros países del mundo. Se va a estar estrenando en Sudáfrica, en Australia, Nueva Zelanda, desde luego en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice, entre otros países más. Como es una película que se ha estado platicando mucho a nivel comercial y que ha dado mucho de qué hablar, pues esto también ha generado más expectativa para que la gente vaya a ver la película. Entonces, bueno, está todo esto relacionado y obviamente, pues, quienes critican a la película dicen Oye, pues es que estos números de taquilla no reflejan realmente porque se compraron boletos, pero no significa que la persona fue a ver la película o que usó este boleto. Y bueno, ese es un elemento importante. A la película le ha ido bien en términos de crítica. Nada más les voy a compartir que en el Metasitio de Rotten Tomatoes tiene un 69% y el público le ha dado todavía una evaluación mucho mejor. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. En mi otro video, en el ver o no ver sonido de libertad, ya les cuento mi opinión. Aquí no les quiero spoilerar. No las voy a spoilerar tampoco en ella, pero no quiero dar mi opinión en este video porque no trata de eso mi opinión y mi reseña sobre esta película. Bueno, algunas otras cuestiones importantes. Como les decía, bueno, en el Metasitio de Rotten Tomatoes el público le ha dado un 99%, 100%. Eso quiere decir que al público en general le ha gustado muchísimo esta película. Sin embargo, ha habido muchas otras críticas alrededor de la película porque hay gente que está indicando que el retrato que hace el tráfico de personas no es del todo realista. Y desde luego, otro de los elementos de crítica súper importantes es que si bien la película no es del todo explícita sobre estas teorías conspiracionistas o sobre la ideología religiosa que está promoviendo, pues sí forman parte del subtexto. Vayan, yo, algo que he mencionado mucho es que una de las frases promocionales de la película es Los niños de Dios no están a la venta. Y bueno, desde ahí ya están poniendo Los niños de Dios. O sea, sería muy distinto si la frase promocional fuera Los niños no están a la venta. Porque no lo estás ligando con una creencia de alguien en especial. Mientras que de otra manera estás diciendo Son de Dios. Que además nos daría como mucho más que pensar y lo platicamos en el otro video, ¿no? Pero bueno, ahí está ese tema muy importante porque se ha hablado muchísimo de que Eduardo Verastegui está aprovechando esta película para empezar una campaña de corte político que después lo beneficie en un futuro. Entonces, bueno, todo esto está ahí relacionado con esta película. CinemaScore, que es otra métrica de las que les he hablado, que es una compañía que va y encuesta a las personas que han visto esta película y le dan una calificación. En CinemaScore tiene una A+, que es la calificación más alta. Además, bueno, alrededor de esta película pues ha habido el apoyo de figuras importantes que están justamente promoviendo que esta película sea más vista. Entre estas figuras están Mel Gibson, Elon Musk, la cantante Jewel, entre otros más. Bueno, un detalle sobre el que ya les hablé que también hay que tenerlo muy presente es que si bien lo que vemos parece ser verdad, como tendría que suceder en el cine, que pues uno cree que lo que está viendo y a veces se nos olvida y aquí además, como nos dicen, está inspirada o basada en hechos reales, pues uno cree que lo que está viendo realmente sucedió. Y como se los decía hace un ratito, no es así. Es una recreación, está ficcionado y está pues ahí modificado para que funcione dramática y narrativa. Entonces, bueno, creo que con esto ustedes harán una idea de lo que hay que saber antes de ver Sonido de Libertad, una película pues muy importante comercialmente, mercadológicamente, ideológicamente y también una película muy, muy polémica. Es una película de una duración de 131 minutos. Es una película que, pues bueno, nos va a estar llegando a varias partes del mundo. Más justamente aquí en México está estrenando, si no hay ningún cambio, el 28 de agosto a finales de este mes y a lo largo de agosto, principios de septiembre, estará llegando a más lugares, a más países de Latinoamérica y otras partes del mundo. Por favor, ustedes compártanme que han escuchado Sonido de Libertad, que opinan de todo esto, de toda esta controversia, si la van a ir a ver, si no la van a ir a ver. Me encantará conocer su opinión, sus expectativas sobre esta película y no se olviden de suscribirse a este canal para que vean ustedes también la reseña. Ahí les voy a contar en específico qué hace muy bien esta película, qué no hace tan bien esta película y otros detalles. Entonces, bueno, a suscribirse a este canal, denle like al video, compártanlo, coméntenlo desde luego y nosotros nos vemos en otro video para saber qué es lo que hay que ver, qué es lo que hay que ver y qué es lo que hay que saber antes de... Y mientras tanto, por favor, elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!